Para HCM Deportes, estoy aquí con Víctor Martínez. Víctor, un placer. Primero que todo, preguntarte cómo estás y cómo ha sido ese recibimiento hasta ahora aquí en Toronto. Todo bien, gracias a Dios. Pues este recibimiento ha sido extraordinario. Bueno, empecé en Spring Training este año, por primera vez después que me retiré. Y la verdad que mira, los muchachos, aparte de lo especial que es el grupo, me han hecho sentir demasiado bien, diría yo. Creo que estoy pasando más tiempo de lo que estaba supuesto. Qué bueno. Yo creo que mi primera pregunta va, ayer tenía la oportunidad de hablar con Miguel. Y él me decía que le ponía muy contento que estuvieses de vuelta en la pelota. Y te quería preguntar por eso. ¿Cómo fuese esa decisión? Obviamente imagino el acercamiento de los Jays para volver a trabajar en pelota. Bueno, sí. Ya este es mi quinto año fuera del béisbol. Y bueno, como todo el mundo sabe, de verdad que estuve fuera sin absolutamente hacer nada en el béisbol. Y dedicándome a mi familia, pues tengo a mi esposa, cuatro niños, tengo un varón, tres hembras. El varón tiene 18 años y después las otras tres hembras, 15, 10 y 5. Entonces, tú sabes, pues yo creo que era hora de darle ese tiempo a la familia. Y nada, de verdad que lo he disfrutado al máximo, estando con ellos todos los días. Pero bueno, es la relación con el equipo de Toronto. Nace con el señor Mark Shapiro, que era el gerente general en los tiempos que yo estaba en Cleveland. Entonces, antes de retirarme, siempre me decía que viniera a trabajar con ellos, que viniera a trabajar con ellos. Y bueno, cuando llegó ese año del retiro, le expliqué que me diera por lo menos un año, tú sabes, para relajarme un poco y eso. Pero de verdad que lo estaba pasando bien en la casa y me tomó más de un año. Pero gracias a Dios, decidí este año regresar al juego y nada, acostumbrándome, tratando de ver las cosas nuevas, diferentes. Que sí podemos decir, ¿no? Porque el juego ha cambiado mucho. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Gracias a Dios, gracias al señor Mark Shapiro por la oportunidad que me está dando de ser parte de un equipo, de un grupo especial. Una de las cosas que obviamente marca y significa esta oportunidad que tienes es el rol, ¿no? Y te quería preguntar por ese rol, ¿no? ¿Cuáles son prácticamente las responsabilidades que te tocan en este rol como de consejero? Sí, bueno, es un rol que mucha gente piensa como que estoy en la oficina y cosas. Es un rol que prácticamente tiene todo el que entra, creo que en el béisbol después, ¿no? Que le llaman special assistant. Y el special assistant es básicamente que tú puedes estar involucrado en cualquier cosa del juego. Pero más que todo estoy con los muchachos, con los bateadores. Y en realidad, mira, como te lo dije, estos muchachos son muchachos jóvenes, pero que tienen ese talento y ya tienen el tiempo suficiente de saber lo que están haciendo bien y cuando lo están haciendo mal. Yo creo que es más ahora cuando entra el juego mental de cómo los puedo ayudar. Yo, pues, de la preparación, de todo lo que se requiere cuando... Porque todo es bonito cuando te está yendo bien, pero cuando te está yendo mal hay muchas cosas que... Que pues uno como jugador sabe que todo es malo. Entonces, esas cositas, situaciones que uno vivió, pues, que ellos vienen a donde a ti y te preguntan, mira, ¿qué tú hacías en esta situación? ¿Sabes? Entonces, creo que es muy bueno, me gusta. A mí me tocó una vez, me recuerdo el primer clásico en el 2006, cuando yo veo en el lugar a Andrés Galarraga de Concepción. Y yo lo vi como pelotero, ¿sabes? Que se siente bonito, pues, tener a alguien que ya atravesó el camino. Una cosa que mencionabas en la segunda pregunta era sobre las nuevas reglas, ¿no? Es como esos cambios que han hecho ahora, vemos juegos un poco más rápidos, la implementación del reloj de picheo. ¿Qué te parecen, obviamente, como exjugador estas reglas y cómo crees que viene siendo el ajuste para los mismos peloteros actualmente? Bueno, no es un secreto, ¿no? Lo del reloj. El reloj hasta ahora ha sido bien. De verdad que es difícil sentarse en un televisor y ver un juego por tres horas y media, tres horas. Pero bueno, también a veces se olvida que las propagandas influyen, porque cuando hay juegos en ESPN, las propagandas son casi de cuatro minutos. Entonces, si tú añades cuatro minutos por cada mitad y las multiplicas por nueve, estamos hablando de eso, son ocho minutos por inning. Pero creo que se van a adaptar. Es cuestión de adaptarse. Van a haber muchas cosas, muchísimas cosas que no se está acostumbrado a ver, pero eso es lo que va a llevar esto. El reloj, la gente apurándose. Yo cuando empecé en el juego, empecé, me enseñaron slow the game down. O la pausa, ¿no? Exacto. O sea, no dejes que el juego se te acelera, el juego se te puede acelerar. Y entonces llega un momento donde todas veces ves a jugadores que tú los ves así y como que si no respiraran. Tú sabes que nosotros aprendimos a jugar de esa manera, ahora es todo lo contrario. Antes yo aprendí, salíme de la caja de bateo, respirar, ahora eso no se puede hacer. Pero bueno, eso es para todo el mundo, no hay excusa para nadie. Entonces es una cosa de adaptación. Y que se ve, pues mira, son dos horas y quince, dos horas y media que están durando los partidos. Yo creo que es algo interesante más para los fanáticos. Y creo que va a atraer más fanáticos gente viendo los juegos de beigol. Obviamente en este marco de esta serie en la que estamos es una muy especial. Porque ayer te reencontraste con un amigo como lo es Miggy, que está en su última temporada. Y quería preguntarte por él, por ese reencuentro. Yo sé que ustedes son muy cercanos. Y cómo, obviamente, cómo te pone que sea su última temporada y lo que nos quieras regalar de ese personaje. Bueno, me pone, es inevitable decir, la nostalgia que siente uno que se nos va, con todo el respeto que merecen todos los jugadores que han salido de Venezuela. Pero se nos va el mejor jugador de la historia de nuestro país. Y la otra, pues me siento viejo porque cuando tú dices que es Miguelito, todo el mundo es Miguelito, Miguelito, se retira. Imagínate, guau, pana, se retira Miguel. Pero bueno, este es el beigol. Los tiempos pasan y viene la otra generación. Y de esto se trata. De verdad que para mí, pues, no me cabe el orgullo en el pecho de decir que jugué prácticamente la mitad de mi carrera con Miguel. Y en un futuro me tocará decirle a mis nietos que tuve la oportunidad de jugar en su momento con el mejor bateor que había en Grandes Ligas en ese momento. Una, de verdad, que una carrera espectacular. Y, Víctor, bueno, te dejamos para que vayas a cumplir tu rol, para que vayas a estar con los muchachos. Y te agradecemos un montón el tiempo aquí en las cámaras de HSM Deportes. Y bienvenido a Toronto. Vale, vale. Muchas gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Víctor Martínez.